Momento de moverse, momento de arrancar con buena energía, con movimiento constante. Y Marina Napoli siempre nos trae una actividad ideal, como para arrancar la mañana. Hicimos natación. Sí. Hicimos gimnasio también. Sí, la semana pasada. ¿Y hoy? Y hoy, Marina, ¿dónde estás? ¿En qué andás? Bueno, hoy estamos en un estudio de pilates, porque hay maneras y maneras de arrancar la mañana de un día tan frío como el de hoy. Recordemos que cero grado de sensación térmica. Entonces, por supuesto que hay aquellos que deciden quedarse tapados en casa hasta la cabeza. Y hay otros que deciden levantarse e ir a hacer pilates desde tempranito, como todas las mujeres que me rodean en este momento. Vamos a empezar a conocer de qué se trata el pilates, ¿no? Sus principios, sus beneficios. Y por eso estamos con Luisina, que está acá con nosotros, que ya es la especialista, se podría decir. Luisina, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, en primer lugar queremos saber un poco sobre el pilates, los beneficios de esta disciplina. Bien, esta disciplina es una disciplina milenaria, nace en los años 40, 50. El creador es Joseph Pilates y crea un método de entrenamiento con seis principios fundamentales. Concentración, respiración, precisión, fluidez, centralización y... A ver, respiro. Falta alguno. Mirá, los tenemos allá. Directamente los tenemos anotados por las dudas. Por las dudas siempre están presentes. Bien, lo que refiere es que todo el control sale del centro del cuerpo. Ese es el principio más importante, te diría yo, de todo. Fortalece los músculos desde sostén, mejora la postura. Es una actividad física para hacer, en el caso de tener lesiones, por ejemplo. Está pensado justamente para eso, para poder empezar a hacer ejercicio desde cero para quienes no estén en actividad física. Y quienes están en actividad física, como trabaja mucho la elongación, está muy buena para que no se produzca acortamiento muscular. Bien. Lo que nosotros vemos son ejercicios pensados para cada una de ellas, de las que vienen y deciden hacer esta técnica. Mirá, no. Nosotros hacemos un circuito. Cada ejercicio se puede adaptar de acuerdo a las necesidades de cada alumna, a las lesiones. Se puede adaptar, pero en general es un circuito y todas hacemos el mismo circuito toda la semana. ¿Puede venir mujeres, hombres de todas las edades? ¿Cuál es el público? Mirá, pueden venir de todas las edades, mayor de edad, por supuesto, porque me han preguntado para adolescentes y eso. Y yo todavía en edad de desarrollo no lo recomiendo. Sí para adultos. Y los varones no se animan mucho, pero en realidad está bueno también. Les viene bien porque trabaja mucho la elongación, entonces la verdad que está bueno también para adultos, para varones, digamos. Bueno, y nosotros que somos un programa mañanero, que empezamos desde tempranito, ¿cuáles son los beneficios de hacer pilates tan tempranito? Empezar el día de esta manera. Bueno, principalmente te tiene que gustar levantarte temprano y activar temprano. Pero la mayoría de las chicas que vienen a esta hora son chicas que después tienen la rutina laboral. Entonces empezás la actividad física bien temprano, te sacás esa obligación de encima y empezás el día ya activo con un poco más de energía y ya viendo entrenado. Marina, Luciana... ¿Venimos ya desayunadas o directamente venimos a...? Luciana te está escuchando, a ambos, Luciana los está escuchando. Dale. ¿Qué tal, cómo están? Buena mañana, buena jornada. Estaba viendo, me llamaba la atención uno de los ejercicios que estaban haciendo las chicas prácticamente pata para arriba. ¿En qué consiste ese ejercicio que nos llama la atención? Se tratan de posturas invertidas. Lo que ven patas arriba son posturas invertidas. Es uno de los ejercicios más desafiantes que tiene Pilates. Y cambia, bueno, muchísimo. Entrenan mucho más que el resto de los ejercicios porque invierte la imagen corporal, el esquema corporal. Y bueno, te cargas todo con tu propio peso. Entonces también se desarrolla bastante masa muscular y fuerza. Ahora hay que tener... Claramente, la chica que ven que está entrenando ya viene hace dos años. Eso te iba a preguntar. Tiene un recorrido. Claro, eso te iba a preguntar. No es que vos arrancás y podés hacer esas posturas así de una, digamos. ¿Lleva su tiempo? Lleva su tiempo. Si tenés alguna experiencia previa, como si algún trapecio, tela, alguna gimnasia deportiva, parada de manos, se logra más fácil. Pero también vienen chicas que nunca han hecho actividad física y que con precisión, con control, se va logrando de a poco y pueden lograr este tipo de entrenamientos. Si les parece, le preguntamos directamente a ellas. Por ejemplo, acá. A ver, ¿cómo se empieza la mañana haciendo Pilates? La verdad es que a mí me encanta. Yo lo hago hace dos años, como decía Lu. Es algo increíble porque realmente y de todo corazón venir acá, además es un lugar de amigos, traemos mate. Para mí es lo mejor, levantarse temprano, venir, hacer ejercicio y arrancar el día con otra energía. ¿Y notás cambios en el cuerpo? ¿Qué notás de diferencia? Sí, muchísimo. Yo lo hago con método de rehabilitación. Así que con todas mis dificultades también que tengo, Lu me adapta a los ejercicios a poder y realmente es algo que ayuda un montón al cuerpo, a la elongación, a los dolores musculares. Hay mucha gente que no se anima a hacer ejercicio porque piensa que le va a doler más y este método está hecho justamente además para las personas que tienen dificultades, que tienen lesiones. Y es algo que se puede hacer todos los días, de mayor a menor medida y obviamente mientras vas avanzando, mayor agilidad agarradas, mayor reconocimiento de tu cuerpo también. A ver, vamos a preguntar acá, por ejemplo, que entramos juntas acá. ¿Qué tal? ¿Acá también la tenemos clara? Sí, sí, ya hace muchos años ya que vengo. Lo único es que ella tiene mucha paciencia conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener paciencia? Mucho. No hay constancia. Claro, no, lo que pasa es que a veces me cuesta venir a la mañana, pero bueno, vengo. ¿Y cuando venimos, cómo nos sentimos? Bien, re bien. La verdad que empezás distinta a la mañana. Y cuando no vengo me duele todo. Claro, cuando se hace el esfuerzo uno nota la diferencia. Sí, tengo que volver porque si no es como que me cuesta a mí en las articulaciones, en los huesos. Cuando vengo estoy bárbara. Ahí se ve la diferencia y por supuesto que ahí está la recomendación. Sí, te escucho. Tengo una pregunta para la profe. ¿Cuán importante es para la postura hacer esta actividad? Recién ella decía que por ahí a las personas en periodo de desarrollo no la recomienda tanto. Pero digo, algunos que por allí tuvimos alguna vez alguna cuestión de postura, el tema del que se va encorvando y demás. ¿Es importante esta actividad? ¿Sirve también para eso? Es fundamental para el mejoramiento de la postura porque trabaja sobre la alineación. Entonces, muchas veces dicen que adelgaza y en realidad es que estás parado así y después de la clase de pilates te vas alineado. Entonces te ayuda a fortalecer los músculos posturales. Entonces para toda patología de columna, rectificación cervical, sifosis, lordosis, está recomendado porque alinea el cuerpo. Lo que les quiero contar es que, bueno, este aparato que ven acá es el reformer, es el más conocido de pilates. Por ejemplo, Claudia trabaja más sobre el reformer porque tiene alguna lesión en el hombro. Entonces yo le recomiendo más sobre este aparato. En general, en los estudios que van a ver, van a encontrar más las camas, que son los que más se popularizó. El resto de los aparatos también son del método pilates, pero no todo el mundo lo tiene así armado en forma de circuito. En general, cuando vayan a ver otros lugares de pilates van a encontrar camillas, que está bueno porque es el aparato más versátil, es el que más fortalece todo el cuerpo y más adaptado para quienes no pueden, por ejemplo, hacer posturas invertidas por alguna lesión. Sí, está pensado para que lo podamos hacer adaptados a cada uno y a la realidad que tenemos, pero además con movimientos que son cuidados de alguna manera, ¿no? No es algo brusco, a diferencia a lo mejor de otras disciplinas. No, no, es súper adaptado y súper cuidado. De hecho, como uno de los principios es el control, la idea es hacer menos repeticiones, más controladas. Claro, y aparte también hay un reconocimiento del cuerpo propio, ¿no? Uno va inspeccionando de a poquito, mueve cada uno, trabaja cada uno de los músculos. Trabaja todo y yo trabajo mucho con la imagen corporal. En general, yo la filmo a las chicas para que después se vean y vean qué estaban haciendo. Porque cuando uno está en posiciones invertidas, a veces cree que está moviendo la pierna para un lado y va para el otro. Entonces, trabajamos muchísimo sobre la imagen corporal y lleva su tiempo, sí, lograrlo. Bien, a ver acá, acá también estamos haciendo unas figuras. Preguntarte, ¿cómo es empezar la mañanita haciendo pilates? A mí me cuesta mucho, pero me hace bien. ¿Levantarte o hacer pilates? No, levantarme, levantarme. Y cuando podés hacerlo, ¿qué pasó ahí? Está buenísimo. ¿Sí? Sí. Yo, en realidad, estoy retomando hoy. Pero me hace bien, me hace bien. Es muy divertido. Todos estos mensajes como que nos sirven, porque a aquellos que también les cuesta levantarse e ir a hacer pilates o cualquier otra disciplina, bueno, ¿hay una diferencia ese día que hacemos a que no hacemos? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, todo, contracturas, dolor en la cabeza, o sea... ¿Y dormimos mejor? Sí. Uno descansa mucho mejor. Gisela, te interrumpí, vos querías preguntarle algo a la profe. Te quedó pendiente el tema del desayuno. ¿Cómo hacemos el desayuno cuando arrancamos tan temprano, en este caso para hacer pilates? Y después si tenés que hacer esa invertida es medio complejo si desayunaste algo. Exactamente. Sí, lo ideal es no venir con la panza tan llena cuando uno después se va a poner cabeza abajo o cuando va a hacer mucha fuerza abdominal. Así que, en general, si una infusión con algo de azúcar o endulzante para levantar un poco, quizás alguna fruta, un fruto seco o algo que se digiera más rápido, que no cargue mucho la panza, actividad física y después de acá sí un desayuno con lo que quieran. Ahí ya no me meto. Pero sí, no vengan muy cargadas porque no se puede hacer mucha fuerza abdominal. Claro. Aparte, después de toda una mañana de hacer ejercicio, el cuerpo necesita y también se merece un desayuno cargado, ¿no? Sí, siempre. Salís de la pileta, fuiste a la pileta, después de la pileta todos al café. Fuiste a ser localizada, después de localizada todos al café. Y después de pilates no queda otra también, Marina, es de manual, actividad física y después a desayunar, claro. Es que, claro, uno tiene que de alguna manera darle algo de vuelta al cuerpo. Ya que hacemos ejercicio, bueno, después viene un regalito, ¿no? Excelente. Bueno, gracias. La verdad, vamos a seguir esta recorrida hasta encontrar... Bueno, él ya hace natación. Hasta encontrar lo que vamos a hacer nosotras, Marina. ¿Te parece? En algún momento lo vamos a encontrar. Bueno, todavía nos falta un montón, Chisela. Vamos a seguir buscando. Sigue buscando. Esta recién empieza, sí, ¿no? Y con esa excusa podemos seguir buscando. Si no, nos queda otra. Gracias, Marina. Vamos a seguir buscando. Exacto. Un saludo a las chicas y a las trojas. Hasta mañana. Gracias. Chau, chau.